Osiris Jalif Osiris Jalif es un comerciante que hizo pública una denuncia contra funcionarios que le dejaron un informe de multa en la ventana de su local alegando que el mismo se encontraba abierto fuera de las restricciones horarias vigentes. Lo cierto es que el local de Osiris cuenta con cámaras de seguridad y se ve claramente como los funcionarios llegan en un horario distinto al que marca el informe. Sí, el día lunes nosotros recibimos un informe de multa en el negocio, acá en Rawson A600, como se vio en el video, también en el informe no hay cosas que están siendo verdades. En el informe de multa dice que el personal se hizo presente a las 20.55, que hubo gente en movimiento, que el kiosco estaba en actividad y que no le quisieron relevar los datos al agente Mauricio Checura. Bueno, yo en ese momento no me encontraba en el domicilio, cuando llego veo la multa en la ventana, llego, le pregunto a mi familia qué es lo que había pasado, que había una multa radicada, me dicen no, no vino nadie, no vino nadie, no vino nadie, bueno, nosotros tenemos cámaras de seguridad en el negocio, en la casa, me pongo a revisar, veo que el horario donde se encuentra la gente no es en que está denunciado, que no habla con nadie para que nadie le pude dar los datos de afilación como él pidió, que dicen en el informe. Y bueno, no contante con ello, me llegué el martes de la mañana al municipio, pude hablar con Carlos Tocali, le pude contar el caso, le pude mostrar el video, a lo mejor no tanto conforme con su palabra, con sus actos, pidió una audiencia con Estela Clérice. Bueno, el día martes de la otra semana, ella me atendió, le comenté que era yo, que le había mandado unos mensajes al teléfono personal, le dije lo que me había pasado más o menos, y bueno, no recibí respuesta, de ningún tipo, solamente tomó una foto de la denuncia, y bueno, noté un total desinterés, y por eso, bueno, nosotros, bueno, nos quedamos desconformes, nos volvimos a casa medio tristes, y bueno, y así pasó, hasta que el día de miércoles, en el programa de Mario Chapino, escuchamos que el doctor, el funcionario Climaco, dice que en este domicilio se le hubo adhesiones físicas verbales hacia los agentes. Bueno, ahí sí nos indignamos aún más, decidimos hacerlo viral, decidimos subirlo en nuestra verdad, porque fue lo que pasó. Yo, como te digo, nosotros no, en ningún momento, el chico de Guardia Urbana se hizo presente en el lugar de ese horario, en ningún momento se hizo horario, en ningún horario del día. Acá hace varios meses que no pasan, por ningún negocio, ni informando, ni educando, ni haciendo procedimientos, ni nada. Mi descargo es solamente que se hagan a educar, que el comerciante está confundido, no sabemos los horarios de cierre, no sabemos hasta cuándo, hasta cómo, no sabemos cómo nos tenemos que manejar en el tema de cierre, hay mucho, no sé, manoseo, mucho trastorno en el sistema horario, porque uno no se sabe a qué hora tiene que cerrar. Y solamente queremos decir que si nos toca hacer un procedimiento, que estamos incumpliendo alguna regla, que nos avisen, que vengan, hablen con nosotros o con cualquier comerciante que esté en el barrio, o en el barrio o en la ciudad. Osiris, a ver, para entender un poco y ordenar la información. A ustedes se los multa, ustedes tienen un kiosco, reciben una multa diciendo que en un determinado horario el kiosco estaba funcionando, no obstante, esta multa se la dejan colgada en la ventana, cuando ustedes ya no estaban atendiendo, y cuando van a constatar el horario que dice el informe, ven que no había nadie acercándose, obviamente viendo desde las cámaras, ¿en qué horario informa la multa y en qué horario ven ustedes a través de las cámaras que los funcionarios se acercan al kiosco? El horario de informe de multa es a las 20.55 horas, y el horario que el funcionario de guardia de buena se llega al negocio es a las 21.44. No hay coordinación en los horarios, no coinciden, entonces por eso dijimos, algo raro está pasando. Me llegué a hablar con el intendente, como te dije, me llegué a hablar con Carlos también, no me quedé conforme con su respuesta y por eso, bueno, el día de miércoles cuando vemos la nota de Mario, ahí sí salimos a dar nuestra verdad porque creo que no era justo que ellos estén diciendo que hubo agresiones, que hubo insultos, porque no lo hubo. ¿Qué importe indicaba la multa? No, el importe ellos no te manejan, esto es un informe de multa. El importe lo manejan ellos, creo, después. Y con respecto a la multa, cuando ustedes se presentan, ¿qué es lo que les dicen? La multa, bueno, van a tener que, o el informe, van a tener que acatarlo o queda anulado. Bueno, Carlos me dijo que quedaba anulado, que yo le muestro el video, me dijo, no, quedate tranquilo que esto queda a cefalo, que queda nulo, que esto no se hace, es más, él mismo me dijo, yo ya le dije a los chicos que salgan a educar, que salgan a avisar, no que directamente salgan y multen, porque no tuvimos nunca ningún protocolo expuesto por la municipalidad, no tuvimos nunca un cumplimiento de horario, no, nada. Directamente nosotros podemos ver por redes, podemos ver por algún Facebook, algún Instagram, algo de eso que se puede más o menos captar los horarios. Osiris, ¿tenés información o contacto, bueno, con algún vecino, colega, de que le pueda haber ocurrido lo mismo? En el caso de ustedes, bueno, tienen un fundamento que es una cámara que muestra lo que pasó. Sí, sí, tengo, acá hay varios, bueno, se hicieron contante algunos chicos de otros negocios que están acá cerca del barrio que dicen que le pasó exactamente lo mismo, que encima, que nunca pasaron a avisar, que nunca pasaron a informar, que directamente van y te multan directamente. Bien, entonces, la información a raíz de entonces es esa. Ustedes cuando ven las cámaras notan que, bueno, que los funcionarios habían pasado en otro horario y más tarde. Bueno, les dijeron que el informe quedaba nulo, ¿alguna otra directiva les dieron con respecto al horario de si este horario puede estirarse, de si deben atender en otro horario? No, no, sí, Carlos lo único me dijo que podíamos atender hasta las 11 de la noche, si vendemos algún alimento o a través de la forma TAC igual, creo que es entregas coordinadas. Y bueno, nosotros tratamos de entregar, en ese sentido, entregas coordinadas por mensaje, nos mensajeamos con la gente, con el vecino, más que nada, y tratamos de coordinar las entregas así, para que no haya amontonamiento ni esas cosas. Bien, y a partir de ahora, Osiris, ¿qué otra directiva este van a realizar? Bueno, para que un poco esto no vuelva a ocurrir. No, no, yo más que nada pido que la gente de funcionarios salgan, que hablen, que hablen con los comerciantes, que sean responsables, que si tienen que hacer un procedimiento, que sea un procedimiento normal, que por lo menos mínimo que aperciban a la gente, que comuniquen a la gente que los horarios no son eso. Y bueno, después si ya pasaste una o dos veces y hiciste incumplimiento de horario, bueno, y sí, hacer una multa. Pero no directamente una multa así, en seco. Salí a informar, salí a educar, como me dijo Carlos, y después sí, si tiene que multar, creo que tiene que multar.